Un día en el mall, Plaza Norte y Mediterráneo premian tu preferencia. Te puedes llevar esta parrilla mix para dos deliciosa que contiene un cuarto de pollo, contiene carne, chuleta, mollejitas, chorizo, las mejores papas fritas onduladas y también una porción de ensalada. Para participar lo único que tienes que hacer es ingresar a las redes sociales de Plaza Norte, seguir los pasos que te dejan a continuación y listo, de esa manera estás participando. El ganador lo vamos a conocer el 26 de julio. ¡Anímate!